y puso esto ante la muerte del expresidente fujimori bailaré sobre tu tumba que por supuesto en lugar de generarle comentarios simpáticos le generó una ola de críticas y de desprecio suscribo los comentarios de beto ortiz lo suscribo totalmente sobre todo la parte de imbécil magali medina muy indignada arremete contra el jurado del gran chef javier macías luego de que publicara sugerentes mensajes en medio de la muerte del expresidente alberto fujimori en tanto la hurraca perdió los papeles y le envió un fuerte mensaje porque eso es mostrar poca empatía con el dolor ajeno porque tú puedes tener muchísimos enemigos se puede haber muerto tu enemigo más jurado pero tienes una dosis de sensibilidad ante el dolor ajeno porque será tu enemigo pero también tiene una familia que está viviendo momentos de dolor y ante eso tienes que ser un poquito respetuoso latina salió enmendarle la plana pero para mí que debió de tomar otro tipo de medidas más drásticas su comunicado fue muy escueto latina televisión no comparte la mente a las declaraciones realizadas por el señor javier macías en sus redes sociales y expresa la familia fujimori sus condolencias por el fallecimiento del expresidente o sea solo eso y puso esto ante la muerte del expresidente fujimori bailaré sobre tu tumba que por supuesto en lugar de generarle comentarios simpáticos le generó una ola de críticas y de desprecio porque eso es mostrar poca empatía con el dolor ajeno porque tú puedes tener muchísimos enemigos se puede haber muerto tu enemigo más jurado pero tienes una dosis de sensibilidad ante el dolor ajeno porque será tu enemigo pero también tiene una familia que está viviendo momentos de dolor y ante eso tienes que ser un poquito respetuoso latina salió enmendarle la plana pero para mí que debió de tomar otro tipo de medidas más drásticas su comunicado fue muy escueto latina televisión no comparte la mente a las declaraciones realizadas por el señor javier macías en sus redes sociales y expresa la familia fujimori sus condolencias por el fallecimiento del expresidente o sea solo eso ni siquiera un jalón de orejas ni siquiera una una suspensión nada oigan se acuerdan que cuando a paolo guerrero da positivo en argentina el para este a el doping se acuerdan y que yo en mis redes sociales en x que ahora se llama x el ex twitter yo comenté solo una sola palabra cuando alguien me dijo magali salud y yo respondí salud solo por eso me suspendieron de mi programa me suspendieron de la purita verdad que era un programa magazine que conducía después el noticiero y del noticiero claro que hay otro intríncules detrás porque la gerente de prensa quería meter a sigrid bazán a como de lugar en mi en mi puesto a como de lugar y quería meter a otra chica que nunca dio fuego para nada como se llama la que está en el noticiero de la mañana de hoy día de ahora mari calixtro que no dio fuego para nada la quería meter a sus engreídas la quiso meter a como de lugar pero ahora por lo menos suspéndelo pues dos emisiones tres emisiones mínimo no a mí me me suspendieron claro el contrato no lo podían suspender pero si suspendieron me suspendieron de los programas por menos que eso ahora por esta como ha dicho betta ortiz por esta imbecilidad de comentario como no lo van a suspender otra figura de la televisión bastante más desubicada javier macías del programa el gran chef escribe bailaré sobre su sobre tu tumba y ponen notas musicales y un muñequito bailando de verdad es patético es lamentable no que haya que haya gente que que nuevamente se solaza con la pena y el dolor ajeno luego el señor macías trató de barajarla diciendo que nunca bailará sobre la tumba de chale jajaja realmente esto solamente lo puede escribir un imbécil desgraciadamente por muy estrella latina que sea me parece un imbécil esta peste este tipo no nos eso no se puede decir de nadie de nadie no se puede ser tan insensible con con la muerte porque te va a tocar javier y cuando un ser querido tenga cáncer con un ser querido esté en agonía no te va a gustar que alguien venga a decirte que va a bailar sobre la tumba entonces no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti suscribo los comentarios de beto ortiz lo suscribo totalmente sobre todo la parte de imbécil lo suscribo él lo dijo no yo pero de acuerdo con él totalmente y puso esto ante la muerte del expresidente fujimori bailaré sobre tu tumba que por supuesto en lugar de generarle comentarios simpáticos le generó una ola de críticas y de desprecio porque eso es mostrar poca empatía con el dolor ajeno porque tú puedes tener muchísimos enemigos se puede haber muerto tu enemigo más jurado pero tienes una dosis de sensibilidad ante el dolor ajeno porque será tu enemigo pero también tiene una familia que está viviendo momentos de dolor y ante eso tienes que ser un poquito respetuoso latina salió enmendarle la plana pero para mí que debió de tomar otro tipo de medidas más drásticas su comunicado fue muy escueto latina televisión no comparte la mente a las declaraciones realizadas por el señor javier macías en sus redes sociales y expresa la familia fujimori sus condolencias por el fallecimiento el expresidente o sea solo eso ni siquiera un jalón de orejas ni siquiera una una suspensión nada o ya se acuerdan que cuando a paulo guerrero da positivo en argentina para este a el doping se acuerdan y que yo en mis redes sociales en x que ahora se llama x el ex twitter yo comenté solo una sola palabra cuando alguien me dijo magali salud y yo respondí salud solo por eso me suspendieron de mi programa me suspendieron de la purita verdad que era un programa magazine que conducía después el noticiero y del noticiero claro que hay otro intríngules detrás porque la gerente de prensa quería meter a sigrid bazán acomodé lugar en mi en mi puesto acomodé lugar y quería meter a otra chica que nunca dio fuego para nada como se llama la que está en el noticiero de la mañana de hoy día de ahora mari calixtro que no dio fuego para nada la quería meter a sus engreídas la quiso meter acomodé lugar pero ahora por lo menos suspéndelo pues dos emisiones tres emisiones mínimo no a mí me me suspendieron claro el contrato no lo podían suspender pero si suspendieron me suspendieron de los programas por menos que eso ahora por esta como ha dicho beto ortiz por esta imbecilidad de comentario como no lo van a suspender otra figura de la televisión bastante más desubicada javier macías del programa el gran chef escribe bailaré sobre su sobre tu tumba y ponen de notas musicales y un muñequito bailando de verdad es patético es lamentable no que haya que haya gente que que nuevamente se solaza con la pena y el dolor ajeno luego el señor macías trató de barajarla diciendo que nunca bailará sobre la tumba de chaleja jaja realmente esto solamente lo puede escribir un imbécil desgraciadamente por muy estrella de latina que sea me parece un imbécil esta peste este tipo no nos eso no se puede decir de nadie de nadie no no se puede ser tan insensible con con la muerte porque te va a tocar javier y cuando un ser querido tenga cáncer con un ser querido esté en agonía no te va a gustar que alguien venga a decirte que va a bailar sobre la tumba entonces no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti suscribo los comentarios de beto ortiz lo suscribo totalmente sobre todo la parte de imbécil lo suscribo él lo dijo no yo pero de acuerdo con él totalmente